En el marco de una sesión especial, el Consejo Municipal de Cartago reconoció la labor realizada en favor de la ciudad por tres personalidades e instituciones durante los últimos años. Uno de los reconocimientos fue para Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, quien hasta hace poco se desempeñó como Obispo de la Diosesis de Cartago. El concejal Marcel Fernando Vargas fue el encargado de leer un mensaje del hoy Obispo Emérito enviado desde el Santuario de la Candelaria donde reside. De la Igreja e Hidalga Ciudad de Mariscal Robledo, desde este lejano e histórico monasterio del desierto de la Candelaria en Boyacá, he recibido el mensaje que ese benemérito consejo se ha designado generosamente en darme. Soy quien debo expresar mi gratitud por la amistad y sinceras ocasiones de compartir con ustedes estos diez años de mi vida, ministerial y profesional. A cada uno de ustedes, al señor alcalde que me ha manifestado iguales sentimientos y a todo el pueblo cartagüeño un abrazo sincero, ungido a las más sinceras expresiones de recuerdo y también nostalgia. La corporación en unión con la alcaldía reconocieron la labor desarrollada por la comunidad de las hermanas franciscanas, quienes por más de 110 años sirvieron a la educación de la ciudad desde el Colegio María Auxiliadora. Nuestra madre fundadora desde el cielo seguramente ve plenamente realizada su obra para la gloria de Dios. Este no es el final de nuestra presencia en medio de la población cartagüeña. Es ahora el momento de ver resurgir los frutos de las buenas semillas. Es tiempo de gracia y salvación. Es momento de ser testigos fidedignos de la paz y el bien sembrados en el corazón de cada estudiante, exalumna, padre de familia, colaborador, docente, personal administrativo y de servicios. Finalmente, tanto la Corporación Municipal como el Partido Liberal destacaron la labor del concejal Gerardo Enrique Naranjo, quien acaba de ser reconocido por la Unión de Medios Políticos como el mejor concejal del país. Hacer un especial reconocimiento al señor Gerardo Enrique Naranjo Salazar por el premio recibido que exalta la labor que ha venido desempeñando en el Consejo Municipal de Cartago. Recibo este homenaje de parte de todos ustedes, honorables compañeros y miembros del Directorio Liberal, en nombre de la comunidad cartaginesa entera, a la que entrañablemente quiero. Aquí, el lugar donde crecí, en el que me eduqué, en el que tengo mis amigos y de el que conservo mis mejores recuerdos. Gracias. 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 Gracias.